Bueno, pues y también en Guatemala y en redes sociales sobre Guatemala, este mensaje lo ubican ustedes en la página de Facebook de Domino's Pizza. Y esa cadena de pizzerías dice en Facebook, y vamos a leerlo juntos, al igual que tú, estamos comprometidos y enamorados de la visión de una nueva Guatemala. Por eso, este 27 de agosto nos unimos a la voz de los guatemaltecos para que Guatemala vuelva a nacer, dice este texto de Domino's Pizza Guatemala. Nuestras pizzerías, agrega, estarán cerradas porque Guatemala lo vale. Queremos elecciones transparentes y en paz. Este es uno de muchos ejemplos en redes sociales de pronunciamientos de compañías que se han pronunciado en estas redes sociales para decirle a la gente no solamente que están cerradas sus operaciones por el día de hoy, sino que también se suman a este clamor de los ciudadanos. Hay otros comercios que han hecho lo propio. Y es que la línea, el caso, es el más serio de defraudación fiscal que vive Guatemala en su historia. Y el 21 de agosto pasado marcó el día que formalmente los empresarios dejaron solo al presidente Otto Pérez Molina al exigir públicamente su renuncia. Me estoy refiriendo en particular a CACIF, a esta organización, a este gremio. Ya cuando el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad solicitaron el antejuicio contra el mandatario al decir que él dirige la red del fraude, cobrando mensualmente para eliminar impuestos a importadores. Antes de esta fecha, del 21 de agosto, se le pedía, estos empresarios le pedían solamente terminar con la corrupción. En estas horas que se escribe la historia de Guatemala, invitamos a Jorge Briz, presidente de CACIF, para que converse con nosotros. Y la primera pregunta tiene que ver con este paro. El día de hoy, ¿cómo lo reciben? Yo sé que ustedes han estado, Jorge, en algunas reuniones entre empresarios para hablar de la situación. Una reunión que estaba programada ya hace más de una semana. Pero, ¿cómo se vive esto? Tú que estás en Zacapa. Gabriela, muy buenas tardes. Primero, agradecer a CNN que acompaña a Guatemala en estas jornadas históricas de protesta. Segundo, manifestar que ya estamos cansados de la corrupción en el país, que ya no queremos más un presidente impresentable que avergüenza a la nación. Sí. Sobre todo, que está generando graves problemas en la institucionalidad del país, en la economía, en los temas sociales. Y, por lo tanto, aquí yo te preguntaba lo que has encontrado, lo que te han dicho los presidentes de otras cámaras, en otros lugares, en otros puntos del país. ¿Qué es lo que estás escuchando? Porque aquí estamos hablando de un tema de corrupción que, imagino yo, no solamente lo ven en el nivel más alto, digamos que a nivel federal. Mira, estoy reunido con 25 presidentes y presidentas de la región del oriente del país. Y es sorprendente. La corrupción en Guatemala es un escándalo que llega a las alcaldías, a las diputaciones y a los más altos funcionarios de gobierno. Guatemala tiene que marcar un hasta aquí, porque eso es lo que nos tiene de rodillas. Y como escuchaba en las entrevistas que ustedes hicieron previamente, esa corrupción asesina, mata, no permite que tengamos servicios esenciales en el país. Ya se conoce a qué empresarios estarían también involucrados. Y aquí la pregunta, Jorge, va, porque, como bien dijo el presidente Pérez Molina el domingo, guste a quien le guste, es una realidad. Para entrar en esquemas de corrupción y de fraude se necesitan por lo menos dos. En eso el mensaje de los empresarios ha sido muy claro. La autoridad debe perseguir a todos aquellos que sean corruptos y que han cometido hechos delictivos, sean funcionarios o estén en el sector privado. Y si son empresarios y cometen delitos, son delincuentes. Y es así que deben de estar en la cárcel. Pero yo te diría, ¿van a ir ustedes por más? Aquí la ciudadanía, lo que tiene, lo que queda claro desde afuera a nivel internacional, para los que no vivimos en Guatemala, es que hay un clamor generalizado por no solo la salida del presidente, sino también terminar con las prácticas de corrupción. ¿Qué puede ofrecer el empresariado, y particularmente encabezado en este gremio que tú en este momento diriges, en términos de algún acuerdo empresarial, nacional, para tratar de combatir las prácticas de corrupción? ¿Qué están pensando hacer? En un espíritu de unidad nacional, vamos a proponer a la nación un pacto de ética, en donde los empresarios nos comprometemos con altos estándares de honestidad, de ética, de profesionalismo, para que efectivamente estas prácticas sean desterradas del país. ¿Cuándo piensan ustedes hacer este anuncio formalmente? Yo espero que eso lo podamos hacer la próxima semana. Adicionalmente, yo quiero señalar lo siguiente. Hoy conoció el Congreso el tema de retirarle la inmunidad al presidente. Desafortunadamente, solo nombraron a la Comisión Pesquisidora y se rompió el quórum del Congreso. Es ahí donde tenemos que hacer un llamamiento, porque el Congreso también está señalado de corrupción y de actuar con irresponsabilidad. Que ellos deberían de estar conociendo inmediatamente este retiro de la inmunidad al presidente y resolver el día de hoy para que el presidente Otto Pérez Molina sea sometido a los tribunales ordinarios de justicia en el país. El Congreso, como sabemos, está dominado por fuerzas políticas que son afines al presidente todavía Pérez Molina. ¿Qué posibilidades ves tú de que ocurra esto realmente? Pues realmente, si no ocurre, tendremos que seguir insistiendo y castigar a estos políticos corruptos en las próximas elecciones que van a tener en el país en el día 6 de septiembre. Jorge, tú has dicho mucho a los ciudadanos a través de las múltiples entrevistas que has otorgado a la prensa local que lo que debe hacer es la ciudadanía, porque no está la institucionalidad para aplazar la jornada electoral del 6 de septiembre, y eso lo has dicho tú mismo, pues que con su voto le digan a aquellos que son corruptos que no los quieren más. Pero, siendo realistas, ¿hay oportunidad de conocer esa información por parte de la ciudadanía en estos tiempos? Yo creo que ahí debemos de seguir fortaleciendo al Ministerio Público y a la CICIG, a la Convención Internacional de Combate a la Impunidad, para que efectivamente nos ayuden a seguir descubriendo todos estos hechos de corrupción que se dan en el país. Porque este caso de la línea es apenas un pequeño ejemplo de lo que efectivamente acontece en la nación, en donde mafias y autoridades corruptas tienen años de operar. Tu último mensaje para, digamos, los inversionistas que están viendo esta situación en momentos en los que incluso Guatemala preparaba con los países del Triángulo Norte, pues este plan de prosperidad con recursos, por cierto, del Congreso estadounidense. ¿Qué me dices sobre estos otros escenarios que se quedan, digamos, que veremos después de lo que ocurre en Guatemala? Bueno, nosotros seguiremos invirtiendo en el país, confiando en que la realidad cambie y mandando un mensaje positivo a la comunidad internacional. Si bien es cierto, estamos viviendo en una crisis importante, pero las crisis también no solo tienen problemas, nos representan también grandes oportunidades. Y hoy tú lo puedes ver en las calles, esa conciencia nacional de desterrar del mapa público y del mapa político del país a todas estas personas que son impresentables, que son corruptas y que son una vergüenza nacional. Pues consignamos tus palabras y el deseo de muchos en redes sociales de que aquellos empresarios involucrados en ese mismo esquema reciban exactamente la misma sanción, porque se requieren más de uno para que estos esquemas funcionen. Jorge Briss, presidente de CACIF, en este momento nos acompaña desde el departamento de Zacapa, en Guatemala. Hasta cualquier momento, gracias. Gracias, Gabriela. Un fuerte abrazo. Igual. Gracias.